Salmos 113 Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo, Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya.